Hola que tal la 1 de septiembre 2016 bienvenidos otra vez adentro de la tienda saludos a todos mis clientes que nos ven aquí en youtube y hoy queremos comentar un tip sobre como arreglártelas con el ticket de compra de tu tienda favorita manejan este método para cuando te entreguen tu ticket y no entiendas que artículo compraste te voy a pasar unos tips para que sepas que compraste y no te confundas vamos a poner un ejemplo que compraste algo que no entiendes como por ejemplo puede ser este que dice aquí en el ticket no se si vamos a alcanzar a ver que dice aquí debajo de mi dedo voy a quitarlo para que se vea mejor dice papi papi dos et papi dos et entonces tú vas a hacer esto para que no te no te regreses y reclames al cajero puedes entrar por tu celular ahí en la tienda conéctate por datos móviles y entra a la página de sams y una vez que entres ahí vas a checar aquí en el ticket viene un código que puede variar de los dígitos en este caso el de el de papi dos et el código es uno dos dos ocho dos cinco vamos a entrar a la página y vamos a consultar ese código y nos va a decir exactamente que compramos con todo y la imagen veamos bien ya estamos en la página de sams porque este ticket es de sams vamos a consultar el código que les dije aquí en la página www.sams.com.mx una vez que estás ahí te sale aquí la barra de búsqueda te posicionas aquí hace un clic y vamos a poner el código del papi dos et que viene siendo el uno dos dos ocho dos cinco inmediatamente le damos a la lupa de buscar o damos un enter y esperamos el resultado lo que viene siendo que el papi dos et aquí nos dice que son unos gerger papilla papi de papilla dos et de segunda etapa así que cuando no en tiendas que diablos dice tu ticket y te desesperes y digas yo no compre eso pues vamos a la página checamos el código y resolvemos nuestra duda bueno este es un gran tip que te damos aquí dentro de la tienda y ya lo saben podemos resolver todo por internet bueno ya para despedir este programa quiero que desmarquen algunas ciudades que están vendiendo las tarjetitas pokemon walk pikachu me voy me voy en el prune blast of sight y muchos 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 más pokemon nos vemos hola soy cuervo y si te gustó el vídeo le puedes dar me gusta y compartir recuerda que también te puedes suscribir completamente gratis no cobramos y nos vemos hasta la próxima bye bye bye